He tocado este tema en varias ocasiones, pero realmente ahora sí se la bebió el mismo Santiago Matías que le ha sacado el jugo y muchas personas lo atacaron, yo creo que fue por la misma presión social aparte de los seres humanos, me imagino yo cuando escuchó este audio que le voy a colocar para los que no lo han escuchado, ya esto es público, a Santiago Matías le enviaron un audio exclusivo los mismos vecinos señores, por ahí alrededor donde vive la madre de Honguito luego de salir del Palacio Nacional señores, Honguito lo admitió, lo admitió, se escucha clarito aquí admitiendo que él fue, que le quitó la vida a ese haitiano, que él era quien iba manejando yo se lo dije en videos anteriores señores, que yo sé, es el mismo patrón, se lo vengo diciendo yo he tocado esto como tres veces ya, el mismo patrón señores, Honguito choca, deja los vehículos botados se va corriendo, entonces como se lo dije en el video anterior, a lo mejor fue que ellos se combinaron y culparon a ese muchacho, como ese muchacho no tiene historial delictivo me imagino, no tiene ese historial así de choque, accidente y problema como lo tiene Honguito porque Honguito no lo iba a contar, entonces parece que armaron ese plan en conjunto a sus abogados, lo orientaron, mira tírate la culpa tú que vamos a ver cómo te resolvemos, te sacamos lo más pronto posible como tú no tienes ese historial como lo tiene Honguito, manchado totalmente entonces es tiempo de empantalonarse le doy gracias a Dios que Santiago abrió los ojos que yo sé que eso él lo hizo, aparte de que le tocó, vuelvo y reitero el ser humano que lleva por dentro ese audio cuando se lo enviaron me imagino, porque lo estaban atacando ahorita lo sueltan y va a pandear los foques a hacer una entrevista exclusiva entrevista histórica, como él le pone a los títulos entonces vino Santiago Matías y le cayó la boca a todas esas personas que estaban pensando que iba a hacer esto y míralo ahí, como él mismo lo tira para adelante lo chivateó señores, míralo aquí, ya el audio es público yo lo puedo poner ya, para los que no lo han escuchado lo admitió, hay una música de fondo, no puedo colocarle audio completo lo admitió, maté a uno ahí, le di 60 al fiscal después dijo al abogado, lo arregló le di 60 al fiscal, al abogado dijo así, estoy diciendo lo que él dijo aquí textualmente señores, Honguito Hua se la bebió ya él cantó, esta es la prueba que tenemos para que ahora las autoridades vuelvan a abrir una investigación en contra de Honguito Hua y busquen la cámara de seguridad como se lo dije en el video anterior tiene que haber cámara de seguridad ahí en esa zona donde ocurrió el hecho ahí se va a terminar de confirmar quién era realmente quien estaba manejando ahí porque aquí él lo dijo ¿y qué fue? que maté a uno ahí lo maté a uno, muertecito tú no, usted lo dijo ahí lo confirmó señores, el mismo patrón deja los vehículos botados, se va corriendo o sea, es un desastre total lo que tiene ese muchacho señor en su cabeza, lamentablemente y personas como Honguito suelto, suelto, es un peligro totalmente para usted que me está escuchando y me está viendo es un peligro señor, para un familiar de ustedes que ande en la calle muy campante, muy tranquilo y cuando venga ese hijo de su madre volado así en drogado porque en drogado es que anda o habla claro ya sano no andan sano eso fue a las 4 y 10 de la mañana ¿de dónde salían ellos? no quiero chivatear el lugar ¿de dónde salían ustedes? ¿saben de dónde él venía? por los bandos por ahí ¿ustedes saben de dónde él venía? ¿endrogado? ¿tengo que hablar más claro de ahí? hay que buscarle una solución a esto señores, no se puede seguir así wow, Dios mío qué bueno que iluminaste a Santiago Matías vamos a ver si se va a hacer algo ahora vamos a ver si se va a hacer algo porque no podemos vivir así señores, miren lo que dice Honguito ahora luego de que se ve entre la espada y la pared miren esto no, no te va a convenir suelten eso suelten eso y esa publicación que están haciendo esta publicación no es mi página la página es mi oficialeta sí suelten eso mi niño eso me hace daño dejen de subir eso porque si tú no te quieres alinear hay que alinearte lamentablemente hay que alinearte porque ahora han comenzado a comparar lamentablemente lo sucedido con el chofer que cargó todos los turistas me lo han enviado el mismo chofer el mismo chofer que yo entrevisté me lo envió míralo ahí farandulero una cosa con violín y otra con guitarra míralo ahí al chofer lo quieren crucificar el que cargaba lo extranjero porque son extranjeros entonces como este es un haitiano entonces sacan Honguito normal el mismo día se presenta el mismo día se va fue a tomarse un cafecito con el vocero para que me entiendan mucha gente me han enviado eso la comparativa y yo explicándoles tratando de salvar de que a la policía no, espérate que fue que ese chofer era el que estaba conduciendo pero con el caso de Honguito supuestamente era el acompañante de Honguito que estaba conduciendo oye yo disfrazando de que la vaina pero yo en el fondo sabiendo porque yo se lo he dicho busquen los videos que están ahí yo se lo he dicho que a lo mejor fue una estrategia que hicieron que échate la culpa a tu fulano como Honguito está muy ensuciado entonces tú no tienes datos delictivos te podemos meter la mano más fácil a ti no sé si ustedes me entienden como tú no tienes tu historial manchado como no tiene este muchacho que la madre me metió en problemas y en problemas coño así fue que pasan las cosas señores y la gente enviándome la vaina la comparativa míralo ahí una cosa con violín y otra con guitarra porque el chofer de los extranjeros sí y Honguito no míralo ahí hay que hacer un ejemplo señores para que el pueblo no se tire a la calle hay que hacer un ejemplo con ese muchacho lamentablemente que se abra una nueva investigación en contra de él que investiguen eso bien porque él lo admitió aquí él lo admitió dijo que le dio 60 al abogado primero mencionó al fiscal luego al abogado y después cuando otra persona le preguntó que maté a uno ahí como un muertecito lo dijo usted no lo escuchó ahí usted lo escuchó ya eso lo hizo público Santiago ya eso está en todas partes señores no hay forma no hay forma ya lo que tienen que moverse los familiares de ese pobre haitiano que busquen asesoría de abogado y demás para que le den seguimiento a ese caso y ese muchacho tiene que pagar señores tenemos que sacarlo de la calle lamentablemente con el dolor del alma sacarlo de la calle no se le puede dar un timón a ese muchacho tiene problemas señores tiene problemas y van a seguir las muertes si lo dejan ahí van a seguir eso no para ahí para que sepan dejen sus comentarios esto es lo que dice Honguito niño eso me hace daño no se van eso no se me hace daño coño a ti no te da coño wow no se van a seguir